Vamos a trabajar duro, duro y más duro, porque como dijo Peña aquella vez que decía que los caballos se soltaron, ahora se soltó la maquinaria y nosotros el 5 de junio mayoritariamente vamos a llenar las urnas de votos para que sean bien presidentes, todos los senadores de nosotros y los diputados. Y el 16 de agosto, todos juntos como un solo hombre, unido al pueblo dominicano, vamos a desfilar, a depositar el nuevo inquilino en el Palacio Nacional, el próximo presidente, Luis Aminadé, que viva Luis Aminadé, que viva el partido de Luis Aminadé. Y con esa alegría, y con esa alegría y con la decisión tomada desde ahora, el próximo 5, próximo 5 de julio, todos a votar por el cambio que representa el partido revolucionario moderno. En la persona de Luis Aminadé, y de un pueblo ansioso de cambio. Gracias señoras y señores, por haber asistido a esta magnífica actividad, que fue organizada por Diógenes Villar, y por el ingeniero José Vázquez. Gracias, yo soy Víctor Ramón Rosa, les espero el próximo lunes a las 5 de la tarde, entre amigos. No se los pierdan.